Visitas de noche en mis sueños Pienes a mí me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verlo? ¿Dónde estás que ya no puedo verlo? A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no hay canción de ser en tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas No es feliz, no existe la tristeza Pienes en este día Suspendido en el aire de tu aroma Pienso en vos y miro las estrellas 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 Como tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una estrella y no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas A veces me parece oír tu risa